Casi cuatro años después, contra todo pronóstico, el Sunrider había logrado completarse. Con el patch respirando sobre sus cuellos, las noticias no pudieron llegar lo suficientemente pronto. A pesar de la tensa situación, hoy marcaría el viaje inaugural del Sunrider. La tripulación del Sunrider partió ayer para relevar a los equipos de ingeniería que estaban dando los últimos retoques a los sistemas de Sunrider y para aclimatarse a su nueva nave. Oficialmente, la Capitanía de Kaito había sido mantenida en secreto por la oficina del Almirante por temor a las repercusiones políticas de promover a un oficial naval verde en la posición de Capitán, a bordo del último prototipo del buque de guerra cera. Sin embargo, el Almirante se mantuvo fiel a su palabra y le presentó una insignia con las cuatro barras de oro de su rango en una ceremonia pequeña y apresurada esa misma mañana. Capitán. El control nos ha autorizado para el lanzamiento, pero podemos esperar un momento, si lo desea, señor. Ladró a un joven piloto nervioso, apenas más joven que él, saludando agresivamente. Gracias, señor, sonrió Kaito mientras se giraba, caminando hacia la forma de bate del transbordador mientras se agachaba sobre la plataforma de aterrizaje. Eso no será necesario, mi hermana dijo que era poco probable que lograra despedirme. No detengamos a nadie más. Agachándose debajo de la puerta del transbordador, se ató a un asiento de choque en el compartimiento de pasajeros vacío detrás del asiento del piloto. Un momento después, escuchó los motores del transbordador cobrando vida, levantando pesadamente la nave de la plataforma de aterrizaje y lanzándola al aire. Mientras miraba por la pantalla oculta que se hacía pasar por una ventana de una nave atmosférica, una adolescente de cabello blanco irrumpió en la plataforma de aterrizaje, entrecerrando los ojos ante el repentino brillo del sol, riendo y agitando su lanzadera mientras gritaba en la distancia. Kaito sonrió, tocando suavemente la pantalla, enviando ondas de distorsión a través de la proyección holográfica. Cuídate, Kaito, hablaremos cuando vuelvas. Aunque era imposible decir que, en todo caso, su hermana había gritado cuando la lanzadera se despegó, con algo de intuición en la mente de Kaito que le hizo saber exactamente lo que ella había querido decir. Cera colgaba en la oscuridad del espacio, una brillante perla azul de impresionante belleza en el holoscreen al lado de Kaito. Después de romper la atmósfera, el viaje del transbordador se volvió inquietantemente suave, como si la nave se deslizara sobre mercurio líquido hacia su destino. Junto al planeta, las naves espaciales individuales, aunque tenían más de 700 metros cada una, aparecían como astillas diminutas y brillantes. Una de esas astillas se hizo más grande con cada minuto que pasaba de su enfoque. El Sunrider. Inclinándose hacia adelante, Kaito le habló al piloto. ¿Cuál es nuestra insignia de ETA? Doce minutos, más o menos, señor. Apuesto a que no puede esperar a ver a su chica, ¿verdad, capitán? Respondió el piloto, con una sonrisa en su voz. No he visto a Ava desde la escuela secundaria, dijo Kaito, apuesto a que ella ni siquiera me recuerda. Tosiendo, el piloto cubrió rápidamente una carcajada. Me refería al Sunrider, no, a la comandante. Oh. Kaito se sintió inmensamente agradecido de que su piloto no pudiera volverse para ver al carmesí que se deslizó en su tez clara. Un incómodo silencio cayó entre los dos hombres por un minuto mientras Kaito observaba la silueta del Sunrider. Con la forma de una punta de flecha, la parte trasera del Sunrider estaba cargada con sus cuatro núcleos de impulsión primarios, que le proporcionaban una luz tenue y una propulsión de urdimbre. La ingeniería y los reactores de Sunrider se agregaron a la mayor parte de la parte trasera de la nave. Avanzando hacia la proa de la nave, el Sunrider se estrechó con gracia, sus doce bahías de lanzamiento Rider, seis a cada lado, derramando luz brillante desde debajo de sus costados blindados. Durante el combate, las puertas blindadas se deslizarían hacia abajo desde las secciones blindadas una vez que los Riders se hubieran lanzado para evitar que alguien disparara fácilmente al Sunrider, pero cuando las puertas de la bahía estaban abiertas, como estaban ahora, su brillante iluminación revelaba su brillo virgen. Casco, proyectando sombras impresionantes sobre los cañones antiaéreos y de pulso que cubren sus costados y sus principales bancos Laser Trinity de nave a nave. En lo alto de la nave, los seis cañones de riel delantero del Sunrider, los salvadores, apuntaban con orgullo, cada uno de sus barriles de 150 metros de largo capaces de acelerar una bala cinética a 1,7% la velocidad de la luz. Aunque su precisión disminuyó precipitadamente en el combate a larga distancia, cualquier barco que sufriera el impacto de una banda ancha total de los salvadores del Sunrider era probablemente un barco muerto. Finalmente, en la proa de la nave, el logro de coronación del Sunrider, el Vanguard Cannon, se hizo evidente. Un arma de plasma enfocada de potencial devastador, el Vanguard Cannon utilizó una serie de burbujas magnéticas para suspender el plasma sobrecalentado antes de acelerarlo a velocidades relativistas. Según las especificaciones de ingeniería que había recibido del equipo de desarrollo, el arma tenía el potencial de no sólo destruir una sola nave, sino también cualquier otra nave en el mismo vector de descarga del cañón, al menos hasta que el plasma se disipara una vez liberado de la contención magnética. Alimentado en una planta de energía secundaria completamente separada, el Vanguard Cannon se agregó a la ya temible destreza de combate del Sunrider, aunque su disparo estuvo limitado por los largos tiempos de carga entre disparos y el suministro limitado de plasma. Ella es hermosa, comentó Kaito para sí mismo, al instante le gustaba su nuevo comando. Iniciando protocolos de acoplamiento. Tenemos luces verdes del Sunrider, anunció el piloto. Banqueando suavemente, el piloto del transbordador llevó a su pasajero hacia una de las bahías abiertas de aterrizaje del Sunrider en la plataforma de la pecha, pasando por debajo del casco lateral blindado del Sunrider. Como ninguno de los readers de la nave había sido transferido todavía, el comando y control de Sunrider dirigían al transbordador a la bahía 01. En situaciones de combate, lanzaría readers a través de tubos de lanzamiento magnetizados y regresaría a través de los mismos tubos, sus sistemas magnéticos permitirían el frenado y los aterrizajes de combate. Sin embargo, en situaciones que no son de combate, los tubos magnéticos se apagarían, lo que requeriría que la lanzadera disminuyera hasta casi arrastrarse cuando pasaba de la libertad del espacio abierto a los confines del interior del Sunrider. ¡Gracias!